¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Y la gente que dio acogido, el hombre que dio acogido, la mujer que dio acogido ¡Alabanza que va a seguir la pisada del maestro, que va a seguir esa lamabanza! Debe estar conectado, tiene que estar metido ¡Ay que voy! Mis amados, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos En estos días, estamos ministrando en la campaña en un lugar No hace ni un mes Y llegó una ruta y le dije, Dios te está llamando. Y si te vayas aquí, corres peligroso y de muerte. ¡Hay muerte! La mujer salió a clavanza. A los pocos días me dicen, ahora hombre, pues la mujer cuando te le hizo el llamado. Digo, ¿qué pasó? Está en intensivo. Está en coma. Le dio una pedra en la cabeza que no se sabe si viva. Mis amados, Jesús no anda detrás de nadie. Jesús dice que lo siga. Y el que lo sigue, el que viene a él, él no lo echa afuera. Él lo recibe. Él lo acepta. Haz la banza. Ahora, sé el evangelio. Sé el cristiano. Estamos en el mes de diciembre. Hay mucha gente que teme le hace guerra. A mí no. A mí no. A mí diciembre no me llama la atención. El que se descarga en un diciembre no ha conocido a Dios. Nada, nada de esos testeos y de esas cosas a mí me llama la atención. La banza. ¿Por qué es que yo aprendí, mis amados? Una gente cuando se le mete Dios por dentro, todo lo que ve de Dios, todo lo que mueve de Dios, el que se levante, quien se levante, esa rabazanda calla, allá, 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 se pone en las manos de Dios, saca, mansa, gata y ansa. Y hay gente que no se han dado cuenta que su llamado ha sido para que a través de ello otros reciban liberación, otros reciban sanidad. Dios mío. Y cuando tú llamas es para Dios a través de ti rescatar a otros, el diablo no se va a quedar quieto. Los demonios no se van a quedar quietos. La guerra va a comenzar por todos lados. La guerra va a comenzar por todos lados. La guerra va a comenzar por todos lados. Anda, Dios te dice que está golpeando. Está golpeando. No puedes quitar esa cobertura de tu familia. No puedes quitar esta cobertura. Y se raba samba calla. Bacacacacacacacacacacal. Y Zapanga querés debilitarte. Remanza, escase de remejo más allá. Bacacacacacacacacal. Súmergente para esto, métete para la presencia. Métete para la profundidad. Anda, avanza. Se te a botar la fuerza. Dile, Dios mío. Aquí estoy. Un camino, una verdad No hay otro, no hay otro, no hay otro camino Van a ser 23 años Que tomé la decisión De seguir esa luz, de seguir ese camino Adora mi alma, la gloria de Dios Y no es que no hay No es que no hay levantamiento Pero yo aprendí algo Si una persona No es atacada No es atacada en el mundo de las tinieblas Entonces Usted tiene que sentarse Y analizar a ver a qué Dios usted le está sirviendo Escuche esto Si usted viene a Cristo Y usted pasa los 365 días que tiene el alma Pegándole el diente a todo el mundo Si en ese año Usted no tuvo, mire, ni siquiera Una aflicción pequeñita Si no pasó nada en su vida Si todo fue de viento en popa Como se dice Mire, usted no le está haciendo nada, demonio Usted no está haciendo nada para Dios Porque cuando Satán se molesta Es cuando tú agresias Es cuando tú comienzas a buscar Dios Es cuando tú decides meter Me cutay, say, talkay, say, call Y rasca estas ramas a la escala Es cuando tú aumentas la oración Es al car Anda, proponte y darte para el piso Para que tú veas Que si tenía tiempo que no veía un sentío Cuando veía la melodía en la tuya Usa ramas, anda, calla Proponte de una para que tú veas Cuando va a venir una vieja de tomar car De una vez Usa ramas, anda, capa y alza Este genero no sale Si no es con ayuno y oración Haz la danza Hazme lucha Hazme, 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 hazme Aunque mucho en el mundo Estén en este preciso momento Y rabas, saca, tal Caminando sin fe y sin esperanza Anda, y tú y yo están molentas Usa ramas, anda, calla Sirviéndole al que no beba Usa, ama, calla Sirviéndole al invisible Usa, ama, calla Como dice la palabra de Dios Que se mantuvo como mirando al invisible Adora mi alma, la gloria de Dios Usa, ama, cándala Calla, calla Achachachachau Anda la tiniebla Ahora parece que se está cumpliendo Lo que dijo el profeta Isaías Acerca de la tiniebla Usa ramas, anda, calla Cuanta, mira Es aquí que tiniebla Comunidad en la tierra Y oscuridad en la nación Pero hay una esperanza Y Dios va sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Usa ramas, anda, calla Ay, calla El Dios no quiere nada Con comandes Usa ramas, anda Anda, ley Sucucumas, entare, calla Anda, anda No te detengas Ay, no le bajes Mejor sube No le alza Lleva, calla Vete, te mata No te atestas Saca, paquita Lleva, cua Anda, cha, 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 cha Otacán Hay principados amenazantes, hay demonios amenazantes, y caen pobre en esa calle, anda, pero no te rindas, no te rindas, Dios mío no me siente en esta noche, no te rindas, guárdate para Dios, en todos los sentidos de las palabras, y sacaste el rabacatayamsa, hasta chachachachay, y sacaste el rabacatayamsa, escuche, escuche estas palabras, hay cuatro de diciembre, y rabacatayamsa, hay gente que está aquí en esta noche, y sacaste el rabacatayamsa, anda, biomino blanco claro, y rabacat, hay gente que está acá en el suyo, ven cerca en esta noche, hay algo que van a sentir su brilla, y el que viene por la cor, os ac Fit la batacayamsa, anda ya no supó darte la cor, ahora voy a chructurar, anda demasiado fuerte, anda se acuden, que de la cabeza está ahí, no te rindas, ¡Gracias! 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 J thosENico Jens sortije van hace 23 años ¡Listos! ¡Aquí es un pleno! ¡Aquí no es todo si ab js... ¡Escucha bien! Jesús fue el que me sigue no ha dado mentiría comete mensaje Dios me enseñó algo usa cargallanza el que siga a Jesús siempre tendrá la puerta abierta Dios mío porque siempre estará ahí ahora que Él no va a estar ahí cuando tú dejes de seguirlo usa el clima y el clima para carla pero mientras tú decidas seguirlo aunque se te agoten las fuerzas y en la basada canta Él estará ahí usa cargallanza hay miembro así que saluda el mundo no dejes de tinieblas cuando las tinieblas quieren llegar Él estará ahí Él estará ahí usa el camanso que venza calla la Biblia dice diga es de mi fuerte sol no han sido tu fuerza han sido la fuerza del esterno han sido la fuerza del llevar usa cargallanza que te agoten las callas hasta que acallan anda él me salió en el cuento y me dijo no te detengas mientras me sigas anda reba calla anda yo que estaré ahí usa cargallanza no yo te agoten las nabas anda pero yo seguiré abriendo y rabacata y alza porque Dios me rebate de la mano del diablo y te saqué alza el clima leva y rabacata o saca o si Dios le dice a la iglesia ahora recuerda a quien viene un chocismo le va a callar y recuerda donde estaba el clima que se acudió el clima y el chocismo le va a callar el clima y el chocismo le va a callar el clima y el chocismo le va a callar parece como si aquí en esta noche hubiera un paralítico y verdad y por que te dicen que parece como si hubiera un paralítico daros porque alguien del techo alza 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 alguien está bajando por el techo alza 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 Achar la batalla, achar la batalla Achar, lleva eso, lleva eso, lleva eso O lo que te da bien pa' que lo lleve Ocha, o llévalo, llévalo, no pasa nada siempre Nada pa' que lleve eso Sola y mi reemiso que te dedico Siempre meto Se van oviendo tiritas fuerzas No hay nada enloón Se queman, se queman, se queman Se queman los hermanos míos Se metió a los hoyos aquí Las huertas de Dios aquí Las heridas de salario Decime, nada bien, decime, nada Así me va a la vida Y me va a la vida Y me va a la vida Esa persona Se vio En un sueño Tuve un sueño Orando por alguien Que tenía cáncer Mis corpos andó Y en el sueño yo me usaba El milagro Un milagro Sin buen baile Un milagro Sin baile Y el enfermo era sanado Que dice el Señor Que no es un sueño Que el pegado Es el hombre Están en la Un milagro 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 Se terminó Que mi palabra dice Pondrá la mano Sobre los enfermos Y se hará Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Y sobre esa persona Que tuvo ese sueño Orando por ese encuentro Ay Dios me dice Que ahora va a caer Algo que no va a soportar Demasiado fuerte Porque te da señal De que te da Vendor de sanidad O que te da Por esos enfermos Allá está Sobre ti Allá 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 Pero no hay algo. Y casi estoy terminando. Vamos a entrar a los puntos y nos vamos. Hemos tocado tres. El mensaje se avanza que es tres. Bendito Jehová. Una luz. Un camino. Una verdad. No hay dos verdad. No hay dos luz. No hay dos caminos. Por eso es. Que cuando venimos a él. Al único camino. La única verdad. La única vida. Tiene también un despojo. Bendito Jehová. Tiene también un despojo. La Biblia habla de despojo. Despojado el viejo qué. Despojado el viejo qué. Y así se terminan. Gloria. Otro punto. Hay gente que tomó la decisión. De seguir la luz. Bendito Jehová. Para no anden tinieblos. Pero está vivo. Está demasiado vivo. Tiene que morirse. Saltó. Tiene que morirse. Tiene que morir. 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 Ja. Cuando muere. Cuando usted siembra un grano de maíz. que hace la tierra se pudre cuando usted siembra un grano de vincuera que hace la tierra se pudre pero cuando se pudre le viene un retollito para arriba cuando el maíz comienza a podrirse le viene como un retollito para arriba y usted se compra un grano pero ese grano se mueve en tierra presteña, de ese grano nace una mata de esa mata, cuanta mazorca usted puede despegar y la mano, despega una despega una y mira a ver cuánto grano mayor te le saca ay cerca, ay cerca porque es ahí donde comienza a llegar el fruto pero hay gente que está tan vivo que nadie le puede decir el reto nadie le puede señalar nadie le puede señalar nadie le puede conectar nadie le puede cogerir está demasiado vivo churra, vas a caer, vas a la caia lo siento mi hermano en esta noche ahí como que se va la alabanza ahí como que se va la adoración levanta a tu pareja, la mano, la gloria de papá y repita, reba, saca caia es que yo no puedo ser el mismo grito que era antes el mismo bachetera y reba, saca caer, vas a caer en mí tiene que haber un cambio y tapeta reba como vaya hasta que ha llegado y saltado y por eso es que hay que seguir a Cristo cuando tú sigas Cristo nada te separa de él cuando tú decides seguir esa luz seguir ese camino esa verdad ¿sabe qué pasa? tú vas a chocar con piedra tú vas a chocar con todo pero tú has decidido seguir a Cristo entonces quien va a moldear tu carácter que es el que te llamó quien te va a transformar es el que te llamó siempre y cuando tú te dejes transformar siempre y cuando tú te dejes cambiar vamos a equiparte para comar anda avanza entonces mientras tú sigues su pisada anda avanza ¿sabe qué va a pasar? cuando hayan obstacos en el camino él es que va a quitar sus obstacos anda avanza ¿por qué fue lo que dijo? mi pregunta es cuando Moisés me dijo que se presentó el mal por delante ¿qué fue lo que dijo? primero Dios lo manda que golpea esa agua pero hay una palabra con sé conociendo a Dios dijo Dios va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos yo creo en los hombres de Dios y las mujeres de Dios que mantienen una búsqueda constante pero sobre todo que tengan el temor de Dios porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo yo creo que tú tienes dos ojos pero eso no son es como si el mismo Dios te puso algo en cada lado como le pones a los caballos ¿para qué a los caballos le ponen esas cosas prácticas? porque si miras para los lados se deben distraer pero con esas dos cosas que le ponen a él que son como dos pedazos de galón su mirada está alante cuando tú tienes los ojos puestos de Jesús tú sabes qué va a pasar te van a decir mira que culanito me dijo esto que culanito me dijo bendito pero tú sabes qué te va a hacer tú me vas a decir lo que dijo Pablo y aquí en adelante que nadie me cause molestia porque yo llevo mi cuerpo la marca del Señor eso es y es lo que pasa yo recuerdo en una ocasión la única vez en lo que tengo en el Evangelio que me pasó a mí por la mente salirme del Evangelio nunca me ha pasado solo esa vez pero yo era nuevo creyente fue de un día cuando se terminó el culto había un hombre era diácono porque hay diáconos pero que son lechimosos porque también para llevar chismos pero no son todos hay diáconos que son honestos y que se meten y que hacen la cosa como Dios manda hay otros que no hay otras diáconistas que son para cuidar muchachos y voy yo saliendo de la iglesia y me aparece diácono tenía tres hijas que eran supuestamente la más buena moza de la iglesia tres obesitas y me para afuera yo nuevo creyente yo como común ve en la iglesia y se me acaba y fue de verdad que este se conversó digo si me dice yo creo que usted anda detrás de una de mis hijas alabanza que va bendito Dios hermano como yo se camino en los hombres me llamó Dios y que yo tomé la decisión de seguir a Cristo pero eso me golpeó pero cuando Dios tiene un propósito contigo y ve que tú te ven para nada yo entonces te mando para que alguien que tenga la capacidad para aconsejarte y yo fui donde otro líder de la iglesia y esa dos gente está muerto y le dije al otro líder digo líder no vuelvo a la iglesia me voy a faltar pero no me voy a quedar en el barrio porque la gente decía que yo me iba a descargar y apostaban a que yo me descargara yo lo que voy a hacer le dije al líder yo voy a meter para uno de esos barrios que yo sé para la capital por ahí va a durar que sea un año o seis meses cuando yo venga después de que yo dure mucho tiempo por ahí nadie se va a pegar de mí y me dijo entonces para acá y saben que me dijo el nombre donde yo fui yo le dije el por qué y me dijo muchachos esos son pruebas y yo tengo un propósito contigo yo tengo un propósito contigo y tú eres un evangelista y eso como que me dio una fuerza eso me dio una fuerza ¿qué es un evangelista? evangelista eso que andan predicando por la calle y ganando alma me juntó esa palabra hasta avanzo dije pues no me quedo pero después yo iba a la iglesia y miraba al diácono más a la balsa que lo vas pues miraba mal y un día estaba orando y di otro otro conmigo y me dijo no lo puede venir a mano ni le puede guardar rincón tiene que amarlo rincón hasta el castellano cuando me dijo que tengo que amar se terminó porque fue le dio un abrazo que lo apreté y le dije te amo y se preguntan ¿por qué me abrazo así? y le dice te amo así es donde usted vence el otro dato fue cuando en esos mismitos días que fueron uno de otra de otra porque cuando me pasó no me pasó yo si acaso tenía un mes o no lo había cumplido pero al 24 días lo recuerdo como ahora me bautizó yo a las 5 de la mañana volando yo de rodillas me bautizó con su espíritu como se habla más lengua que lo corinco y como se habla un paso así yo nunca y cuando ibas caminando por la calle al cual que yo le hice una palabra me salí una ráfaga de lengua y después lo que voy a ser acondentos para el culto porque fui bautizado de la pilva a las 5 de la mañana por algo y a todas las lenguas hasta la calle y cuando voy entrando al culto encuentro un líder ahí que por cierto era diácono también pero ese era otro parece como que era una guerra al prodiácono bendito le digo ministro anoche a las 5 de la mañana el señor me bautizó con su espíritu y me dijo me salió una ráfaga de lengua y sabe que me dijo si pero para mí eso no que yo grito mucho que no ha bautizado el espíritu y que están por ahí detallados Dios yo dije ¿y esta guerra en la iglesia? y como eso era el enemigo administrativo yo mismo decía por el mundo hay más sinceridad pero eso era para mí ser de Satanás y me sentí como Satanás y cogí para donde una señora que pertenece al ministerio nuestro pero ella está con una intercesora de oración llamada Alfonso Canelo bendito Dios que de cariño se le dice Tai porque ese es su nombre Tai Alfonso Canelo le dije Tai pero Dios me bautizó con su santo espíritu a las 5 de la mañana y cuando voy entrando a la iglesia se lo digo a fulano y fulano es lo que me dice que no me maravilla de eso que la ha visto mucha gente que el espíritu lo ha bautizado y está aquí en el mundo que se ha decadeado entonces cuando le digo eso a Tai a Tai lo que le montó boca esa de la cita pero riendo la carcajada yo siempre ¿por qué salió así? pero una risa digo Tai pero ¿y qué fue? mismo es que ese hombre nunca ha sido bautizado con el espíritu él dice que eso es lo que él manela a la bacheta remajada y caía a cha 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 yo aprendí hermanos que esto no es quien quiere sino de quien Dios quiera y si Dios te tiene adentro echa tu pleito si decidiste seguir la grito echa tu pleito aunque se levante el diablo aunque se levante los delonios aunque soplen al viento contrae usa rana santa caía a cha 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 y retene continuar hermanos que hay casi con mirando pero Dios no trae estas palabras a alguien que ha tocado la decisión de seguir con la luz de seguir un camino de seguir una verdad usa rana su bañanza caía más sueco más saiza lima más atalla usa rana su cojo más al alcal piéntate en él usa anda chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Hay cosas que él te ha prometido que todo lo ha visto con piso, vienen de camino, vienen de camino, vienen de camino, no me sombre para que vienta, mi hijo de hombre para que se arrepienta, anda, espéralo, o se arrabasaba en el callo, anda, ya, 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 anda, hacia la luna, hacia la luna, hacia los demonios, y nos llama los puentes, hasta ahí, a Dios aquí, para en la calle, o se arrabacal, hay prendas, ensueños, revelación, hasta la hora, y también, por ti, o se arrabasaba, ya, 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 vamos a servirles con integridad aunque pase lo que pase ahora ya lo que quiero que tú entiendas Dios sabe lo que hace no pone carga a nadie que no pueda sobrellevar solcar, solcar si sigue la luz esa luz nunca se apanará si permanece en el camino entonces va a permanecer en su parada entonces esa misma verdad es la que te va a hacer libre es la que se va a encargar de todo hay cosas que Dios